¿Cómo están? Bien. ¿No están cansados? Qué bueno, nos alegramos entonces. Eso es por gracia también, que es nuestra sesión ahora, solo por gracia. Gracias. Vamos a orar otra vez. Padre, si no nos cansamos de hablar, mucho menos de orar. Una vez más, nosotros te pedimos que tú nos ayudes por medio de tu Espíritu. Vamos a estar reflexionando acerca de lo que es la gracia y esa salvación, que es por gracia solamente. Ayúdanos a entender cómo tu palabra presenta la gracia y no cómo muchas veces nosotros la hemos entendido. Permite que en la medida en que nosotros podamos comprender mejor estas grandes verdades, nosotros podamos tener una imagen más grande de nuestro Dios y una respuesta más digna a nuestra salvación. Gracias nuevamente por la oportunidad de conocer tu palabra, abrir tu palabra, porque cuando abrimos tu palabra, abrimos tu mente. Gracias por permitirnos entrar en tu mente. Ayúdanos a entender lo que de otra manera no entenderíamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos toca abordar ahora el tercer pilar de esa sola, sola gracia, sola gratia. Como dije al principio, estos son pilares que resumen mucho de la doctrina reformada. Yo creo que muchos conocen pinceladas de la reforma, pero no conocen necesariamente su teología o su corazón o sus pilares. Ciertamente la reforma nos dio toda una nueva manera de ver no solamente la vida de la iglesia y la vida del creyente y la vida de salvación, sino que también nos dio una nueva manera de ver el mundo. Literalmente la reforma nos dio una cosmovisión distinta a lo que teníamos hasta ese momento, una cosmovisión centrada en Dios. Dios pasó a ser el centro de la historia. Yo creo que una de las debilidades de la iglesia latinoamericana es que el hombre ha estado muy en el centro de la historia, de una historia que él no comenzó, de una historia que él no va a terminar, de una historia a la que él entró cuando ya iba caminando, y de una historia sobre la cual él no tiene control y una historia que él no escribe. Cuando nosotros vemos la historia con Dios en el centro, esa historia luce completamente distinta. La reforma nos dio esa cosmovisión, nos dio una predicación centrada en la cruz, centrada en Cristo, centrada en el Evangelio, y realmente esa predicación, cuando es hecha de esa manera, luce de una manera diferente, suena distinta, produce resultados distintos. Y la reforma nos dio una vida de iglesia donde la palabra está en el centro de la iglesia. No las actividades, pero la palabra. Y entonces las actividades revelan lo que creemos acerca de la palabra. Y eso es algo que la reforma hizo y lo hizo muy bien. En términos teológicos y directamente relacionados a la salvación, entonces nosotros estamos viendo esto que llamamos las olas. Ya vimos sola escritura, vimos sola fide o solamente por fe, una fe que quizás, manera de introducción a este tema y quizás completando el tema anterior, de estas cosas uno pudiera hablar horas y horas y horas y no terminar, pero algo que quizás olvidé mencionar es que la fe, de acuerdo a los reformadores, tenía tres componentes. Y aunque cuando yo nazco de nuevo, yo no conozco esos componentes teológicamente, pero en términos de lo que hay detrás a la hora de hacer la profesión de fe, hay tres componentes. Hay lo que llamaron notitia en latín, que básicamente implica conocimiento. Conocimiento de que, por ejemplo, Cristo es el salvador de los hombres. Si le preguntamos a Satanás, ¿tú crees que Cristo es el salvador de los hombres? Él diría sí. El segundo elemento de esa fe salvadora es ascensos, de acuerdo a los reformadores, que básicamente es esto, que tú asiente ciertas verdades. ¿Tú crees que el hombre está condenado? Sí, ¿tú crees que el hombre necesita salvación de sus pecados y que Dios proveyó eso? Sí, los demonios saben eso. Por eso decía un teólogo contemporáneo, Arcee Sproul, que si esos son los únicos dos componentes de la fe de alguien, él solamente califica hasta ahí para ser un demonio, porque todavía no ha ido más allá, porque los demonios creen y tiemblan, dice la palabra. Pero hay un tercer elemento que es fiducia, que es confianza, fe depositada en Jesús. Ese es el elemento que completa mi fe y es el elemento que verdaderamente me da salvación. Yo no entiendo todas esas cosas teológicamente cuando nazco de nuevo, pero a la hora de depositar esa confianza, eso es lo que está ocurriendo. Yo tengo cierto conocimiento, estoy dispuesto a afirmar ciertas verdades y yo estoy depositando una confianza en la persona de Jesús. Entonces eso nos ayuda como a cerrar el tema anterior y abrir el próximo tema, salvación solamente por gracia. Eso es lo que dice Efesios 2, 8 y 9, que la salvación es por gracia a través de la fe y esto no de vosotros, es un don de Dios para que nadie se gloríe y ahí estamos. La doctrina de la salvación por gracia no fue nueva a la reforma. En otras palabras, anterior a la reforma hubo teólogos que afirmaban que la salvación era por gracia y entre ellos estaba Tomás de Aquino, final de los años 300, principio de los años 400, pero no Tomás de Aquino, Agustín, final de los años 300, principio de los años 400 y luego Tomás de Aquino, considerado uno de los famosos teólogos de la iglesia católica en los años de 1200 y tantos, también afirmó que la salvación era por gracia, de manera que eso no era nuevo en la reforma, lo que sí fue nuevo en la reforma, pero quizá tendríamos que hablar de eso en otro momento, es que esa salvación por gracia era la garantía de que una vez la salvación ha llegado a mí, permanecería conmigo. La seguridad eterna del creyente a partir del momento que él cree, sí fue un concepto nuevo al movimiento de la reforma. Habiendo dicho eso, a manera de introducción, déjame contarte esta historia verídica para que podamos comenzar a entender algo acerca de esta salvación por gracia. En una ocasión, C.S. Lewis entró a un salón, algunos de ustedes conocerán a C.S. Lewis, un gran pensador, originalmente no era cristiano, caminó por muchos caminos distintos, llegó a creer en múltiples dioses en un momento dado, o casi llegó a creer en múltiples dioses, hasta que finalmente Dios lo iluminó. C.S. Lewis, habiendo ya creído, entró a un salón donde había múltiples expertos en religiones, estaban discutiendo si había un elemento único, exclusivo, característico, sui generis del cristianismo. Y entonces, algunos pensaron en la encarnación y se dijo, no, porque en otras religiones hay dioses que supuestamente encarnaron. Algunos pensaron en la resurrección y alguien dijo, no, porque también hay en otras religiones conceptos similares de alguien que supuestamente resucitó. Entonces, en ese momento, C.S. Lewis entra y no sabía a qué se debía el debate y él preguntó que qué pasaba. Y le dijeron, bueno, estamos tratando de discernir si realmente hay algo único en el cristianismo, que no encuentra en ninguna otra religión. Y C.S. Lewis, pensarlo mucho, dijo, es una pregunta muy fácil, claro que hay algo único. Y él dijo, la salvación por gracia solamente. Tú no encuentras salvación por gracia en ninguna otra religión del globo terráqueo. Y eso es importante, porque es esta única religión, el cristianismo, donde Dios sale a buscar al hombre. El hombre sale a buscar a Dios en todas las demás religiones. De hecho, esa es como una de las definiciones de religión, es la respuesta del hombre a la existencia de un Dios. Pero el cristianismo no es así. El cristianismo afirma que el hombre no busca de Dios. Literalmente, Romano 3.11, dice que nadie busca de Dios. De manera que, si tú estás en Cristo, o verdaderamente en Cristo, Él te salió a buscar. Independientemente de cómo tú hayas llegado, la circunstancia por la cual le atravesaste, que tú entendiste, te hicieron llegar a Él, no, Él orquestó la circunstancia para Él llegar a ti. Y eso es como es. De manera que nosotros sabemos ahora que hay cosas muy particulares en la religión cristiana y la salvación por gracia es quizás la más particular de todos ellos. Si tú piensas en el budismo, por ejemplo, en el budismo hay ocho pasos que tú tienes que seguir para eliminar obras que te van a hacer deshacerte, valga la redundancia, de tus deseos egoístas. Si piensas en el hinduismo, en el hinduismo tú tienes la ley del karma, donde tú tienes que nacer una y otra vez, y una y otra vez, y a través del sufrimiento en la vida, tú vas purificando tu karma hasta que tú terminas uniéndote a Brahma y ya tú desapareces como tal. Si piensas en el Islam, es una serie de obras y de cosas que yo tengo que hacer para complacer a Allah y hasta que yo no muera, yo no sé si Allah me va a recibir en salvación o no. El cristianismo es la única religión donde Dios sale a buscar al hombre y le ofrece una salvación por gracia que él no merece, que él no buscaba, que él incluso a quien él, algo que a él ni siquiera le interesaba. Y entonces, una vez más, tenemos que recordar el pasaje de Efesios 2, 8 y 9, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, esto no es de vosotros, es un don de Dios, para que nadie se gloríe y es no por obras. Entonces, vamos a analizar un poco por qué esta salvación tiene que ser por gracia. Y vamos a comenzar a hablar de la incapacidad del hombre que hace imposible que la salvación pueda ser de ninguna otra forma. Escucha Efesios 2, 4 y 5. Y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Un muerto no oye, no piensa, no entiende, no desea, no busca. Estábamos muertos en delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Así andábamos. Nosotros respondíamos a las corrientes de este mundo, de un mundo que tiene un príncipe llamado el príncipe de la potestad del aire, que no es otro que Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencias, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira. Nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, no hijos de Dios. Eso es un concepto errado en la mente de muchos cristianos, incluso pensar que todo el mundo es hijo de Dios. La palabra en ningún momento afirma que todo el mundo es hijos de Dios. La palabra afirma que todo el mundo es criatura de Dios. Y en Juan 1, 12 y 13 dice que aquellos que lo recibieron, a esos Dios les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Si yo tengo que llegar a ser algo, yo no lo era antes. Si tengo que llegar a ser médico, no era médico antes. Y ahora yo comienzo a entender cuál era mi naturaleza. Yo era por naturaleza hijo de ira, yo estaba bajo la ira de Dios. Juan 3, 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo, el que no obedece al Hijo, la ira de Dios permanece sobre él. La ira de Dios permanece, no es que viene, permanece. Nosotros estábamos bajo ira, la ira de Dios contra el pecado y pecador. Entonces, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que todo el mundo. Pero Dios, ahí hay otro pero, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos. No vuelvan a recordar nuestra condición, estábamos muertos. Nos dio vida juntamente con Cristo, escucha esto, por gracia habéis sido salvados. Así es que termina el versículo 5. Habiendo descrito nuestra naturaleza, el apóstol Pablo concluye, entiende que por gracia que habéis sido salvados, hijos de ira, muertos en delitos y pecados, que responden a las corrientes del príncipe de la potestad del aire, no tienen nada en ellos que fuera atractivo para que Dios saliera a buscarlo. De hecho, eso es tan cierto que el apóstol Pablo explicando nuestra condición, que es la que hace que la salvación tenga que ser por gracia, explica en Romanos 3, 10 al 12, como está escrito, no hay justo, ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, uno no hay. La palabra de Dios categóricamente afirma, no solamente que no hay justo, no hay bueno, dice no hay quien entienda, si Dios no me da salvación, ni siquiera puedo entender el evangelio, porque no hay quien entienda, el apóstol Pablo explica eso a los corintios, en su primera carta, dice las cosas del espíritu se entienden por medio del espíritu, a la mente carnal, al hombre que no conoce a Dios, esas cosas le parecen como basura, le parecen como disparate, le parecen como locura, porque el hombre natural no entiende las cosas de Dios, ellas son discernidas por medio del espíritu. Y luego entonces en Romano 3, 18, Pablo dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos, esa es la descripción tuya y mía antes de venir a Cristo, no había temor de Dios delante de nuestros ojos, si no hay temor de Dios, no lo vamos a estar buscando, pero, a menos que yo entienda la condición del hombre caído, yo jamás podré apreciar la gracia de Dios, la gracia sigue siendo como un concepto teológico, pero no un motivador para mi relación con Dios, porque yo nunca acabo de entender cuán destituido de la gloria de Dios yo estaba, nunca yo iba a entender cuán mal era mi naturaleza, cuanta iniquidad había y hay en nuestro interior y cuán limitado yo estaba para poder buscar a Dios. La famosa controversia, no voy a entrar ahí porque no tengo el tiempo y quizás eso requiera otro tiempo, pero la famosa controversia entre Agustín y Pelagio en el siglo IV se debió precisamente a que Agustín entendió perfectamente bien lo destituido de la gloria de Dios y lo incapaz que era el ser humano para salir a buscar a Dios, literalmente. Escucha como Pablo describe en Romano 3, perdón, en Romano 8, versículo 7, parte de nuestra condición, ya que la mente puesta en la carne es la mente del que no conoce a Dios es enemiga de Dios. Escucha ahora, no se sujeta a la ley de Dios pues ni siquiera puede hacerlo. ¿Escuchaste? La mente del hombre incrédulo, mi amigo, mi primo, mi papá, mi mamá, mi hermano que no conoce a Dios tiene una mente y la mente mía antes de conocer a Cristo tenía una mente que no se sujeta a la ley de Dios pero es peor que eso. Es que ni siquiera puede hacerlo, ni siquiera puede sujetarse a Dios. No le interesa a Dios y no le interesa a Dios porque no quiere someterse a Dios. Yo comienzo a entender mi incapacidad lo que me va a ayudar a apreciar mucho mejor la gracia de Dios para que ocurra lo que ocurrió. Pero no solamente mi mente está así de entenebrecida enenebrecida 2 Corintios 4.4 No solamente mi mente es así de rebelde que dice que es enemiga de Dios es que mi voluntad está esclavizada a otro que ni siquiera soy yo escucha lo que Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta capítulo 2 versículo 25 al 26 dice corrigiendo tiernamente a los que se oponen Pablo a Timoteo Timoteo cuando tengas gente que se te opone corrígelos y corrígelos con ternura porque por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad por si acaso Dios les da arrepentimiento el arrepentimiento no es algo que yo produzco yo puedo confesar yo no puedo arrepentirme porque yo lo desee es algo que Dios da por eso en mis consejerías hoy en día una de mis uno de mis consejos más comunes es pídele a Dios que te dé arrepentimiento de donde yo donde yo amparo eso aquí está corriendo tiernamente a los que se oponen por si acaso porque no sé si Dios lo va a hacer Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad escucha ahora y volviendo en sí escapen del lazo del diablo habiendo estado cautivo de él para hacer su voluntad mi voluntad está esclavizada está esclavizada al pecado pero el pecado que desea la iniquidad que Satanás me brinda me esclaviza a sus pasiones a las corrientes del mundo como explicaba Pablo en Efesios 2 de manera que ahora no solamente yo tengo una mente entenebrecida y una mente incapaz de someterse a la ley de Dios incapaz ni siquiera puede yo tengo una voluntad esclavizada al pecado y corrígelos con ternura dice Pablo Timoteo a ver si Dios tiene misericordia y les concede arrepentimiento en la anterioridad años atrás yo decía en consejería bueno habla con Dios y confiesa tu pecado bueno que yo puedo hacer eso eso no me hace un hombre arrepentido dile a Dios que te dé arrepentimiento y esa es a veces la única petición que un pecador puede hacer Dios dame arrepentimiento estamos viendo la limitación del hombre para que la salvación pueda ser de alguna manera que no sea a través de la gracia déjame mostrarte lo que el apóstol perdón el profeta Isaías dice en 64 6 todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas todas nuestras obras justas realmente esto tiene un contexto es un contexto en que el pueblo judío está tan mal que está mal a todos los niveles están mal los sacerdotes están mal los profetas estaban mal los gobernantes estaba mal el servicio el culto en el templo todo estaba mal los sacrificios estaban mal y por eso Dios dice es que vuestras obras justas cuando van al templo cuando oran la adoración todo eso que son obras justas todo eso está mal son como trapos de inmundicia la palabra ahí traducida como trapos de inmundicia en el original son como trapos teñidos de sangre de menstruación así eso nos sigue dando una idea de nuestra incapacidad nosotros no lo vemos porque nosotros nacimos en pecado vivimos en pecados y seguimos pecando entonces el pecado para nosotros no es como una gran cosa nosotros somos como el el cerdo algunos de ustedes quizás han estado alguna vez en el campo y han estado cerca de una pocilga de cerdo cuando tú estás lejos de la pocilga tú dices wow que mal olor pero el cerdo que está ahí que nació ahí que vivió ahí cuando él tiene calor se revuelca en su pocilga en su lodo y le gusta y se refresca nosotros somos un poco así el hombre más recto en Israel en un momento dado el profeta Isaías Isaías tiene un encuentro con Dios y él ve a Dios alto y sublime y sus faldas llenaban el templo y él oyó a estos seres angelicales creados para ministrar en la presencia de Dios que no se atrevían ni siquiera a mirar a Dios directamente a pesar de que fueron creados para ministrar en su presencia y se cubrían con dos alas su rostro y oía que decían santo, 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 santo cuando Isaías tiene su experiencia él vio a Dios y inmediatamente concluyó yo estoy arruinado ay de mí que estoy muerto pues yo soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros en otras palabras yo soy tan pecador como ese pueblo que está ahí ay de mí lo que hace que Isaías pueda ganar conciencia de su pecaminosidad es la santidad de Dios y si el púlpito no levanta la santidad de Dios las ovejas jamás podrán ver la pecaminosidad en toda su dimensión humana porque es solamente el contemplar la santidad de Dios lo que a mí me permite verme como un pecador en necesidad de perdón y en necesidad de gracia y que luego yo me pueda sentir agradecido por la gracia que me visitó a pesar de mi enorme pecaminosidad tú y yo tenemos una incapacidad enorme aún después de nacer de nuevo es el apóstol Pablo que escribe a los romanos y dice es que lo que hago no lo entiendo queriendo hacerlo bueno el mal que no quiero hacer eso hago y lo que no lo que lo que quiero hacer eso no hago lo que no quiero hacer eso hago hay de mí eso es Pablo que estuvo en el tercer cielo porque el bien dice Pablo está en mí el querer el bien está en mí pero no el hacerlo y entonces como lo hago por gracia aún después de ser salvo yo necesito la gracia de Dios la gracia de Dios no es simplemente el favor de Dios que a mí me permite ser perdonado cuando Dios me extiende salvación la gracia de Dios es la habilidad que Dios tiene para capacitarme para hacer lo que yo no puedo hacer es la habilidad que Dios tiene para capacitarme a hacer lo que yo no puedo hacer mi propio esfuerzo Agustín pedía algo así déjame ver si mi memoria no me falla pero él decía algo como Dios pide demanda lo que tú quieras y luego decía but pero grant what you demand pero da lo que tú demandas demanda lo que tú quieras pero dame lo que tú demandas porque yo no lo puedo hacer es un hombre que entiende perfectamente la gracia de Dios vamos a comenzar a abrir el lente un poco Dios no tenía necesidad de crearte ni a ti ni a mí Dios estaba satisfecho en sí mismo una de las definiciones de Dios es que él es satisfecho en sí mismo él es autosuficiente cuando Moisés pregunta cuál es tu nombre él dice yo soy una gran cantidad de teólogos nos dicen que entienden que Dios estaba comunicando con ese nombre yo soy autosuficiente de lo que en inglés llaman los teólogos llaman la aceidad de Dios que Dios es suficiente en sí mismo Dios no necesitaba de esta creación cuando él te creó y él me creó eso fue por gracia la creación no le agregó nada a nuestro Dios cuando el hijo decide dar su vida para reducir a una raza y a personas rebeldes contra su creador que rechazan la revelación de Dios para que disfruten de los beneficios del unigénito de Dios que yo soy coheredero dice la palabra tú te imaginas eso que yo era un rebelde y no solamente me salvaron sino que ahora me han hecho coheredero de Cristo lo que Cristo hereda yo heredo eso es gracia cuando el espíritu de Dios ilumina mi mente para que entienda la palabra y pueda ser salvo porque las cosas de Dios se entienden por medio del espíritu y si él no hace eso yo no voy a entender nada yo entiendo la gramática la semántica entiendo lo que es un nombre un adjetivo un verbo un adverbio pero yo no entiendo el contenido espiritual cuando el espíritu de Dios ilumina mi mente para que lo entienda no tiene que hacer eso eso es gracia entonces ahora el apóstol Pablo nos revela que nosotros hemos sido alcanzados por la gracia de Dios por la misericordia de Dios que es rico en misericordia estamos muertos en delitos y pecado pero Dios que es rico en misericordia y nos alcanzó por el amor incondicional de Dios tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito lo que motiva a Dios a extender gracia a nosotros es su amor incondicional lo que motiva a Dios a extender misericordia hacia nosotros es su amor incondicional la misericordia y la gracia no es exactamente la misma cosa aunque son primos hermanos la misericordia es cuando Dios no me da lo que yo merezco en otras palabras cuando yo peco yo merezco el castigo y cuando Dios me perdona sin castigarme eso es misericordia la gracia es cuando Dios me da lo que no merezco como el cielo la salvación eso es gracia pero eso es que se dice teológicamente que los ángeles que no han caído ellos han experimentado gracia pero no han experimentado misericordia no han experimentado misericordia porque no han pecado para que Dios extienda misericordia y no le dé lo que ellos merecen que es castigo nosotros hemos experimentado gracia y misericordia porque Dios me da la gloria que yo no merezco y no me da el infierno que si merezco pero la motivación de ambas cosas es el amor incondicional de nuestro Dios la palabra misericordia aparece en el Nuevo Testamento setenta y ocho veces y de esas setenta y ocho veintiséis veces en las epístolas de Pablo y básicamente implica compasión compasión aún del pecador más perverso Cristo está en la cruz clavado por pecadores perversos y el mira hacia abajo y dice padre perdónalos porque no saben lo que hacen ellos no saben que me clavaron claro que lo saben lo que ellos no saben el contenido el significado la implicación el por qué me clavaron y lo que le va a traer como consecuencia lo que han hecho en ese sentido no lo conocen de manera que tú puedes ver a Dios movido en misericordia aún contra el pecador tiene compasión de ellos ahora que nosotros hemos entendido un poco mejor lo que es nuestra condición nuestra limitación estamos más preparados para entender la gracia de Dios escucha como el apóstol Pablo perdón escucha como el apóstol Pablo explica esto a los romanos en capítulo 11 5 y 6 de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente refiriéndose a Israel conforme a la elección de la gracia de Dios ahora escuche pero si es por gracia ya no es a base de las obras de otra manera la gracia ya no es gracia esto es gracia porque él no tenía que hacer eso pero él quiso hacerlo y el texto termina y si por obras ya no es gracia de otra manera la obra ya no es obra entendiste el apóstol Pablo me dice que la gracia excluye las obras y las obras excluye la gracia estamos pensando cuando estamos pensando en obras no estamos pensando en gracia cuando estamos pensando en gracia no estamos pensando en obras porque si la obra tiene un valor salvífico eso implicaría que Dios examina alguna de mis obras y la encuentra meritorias para él otorgarme salvación el problema es que ninguna de mis obras son meritorias por múltiples razones para comenzar están teñidas de pecado mi mente tu sentimiento tus emociones todo está teñido de pecado número dos si hago alguna obra buena la habilidad para hacerla me la dieron que que tenéis que no habéis recibido si te graduaste de ingeniero la inteligencia te la dio Dios los padres te lo dio Dios los recursos que sus padres tuvieron para pagar tu universidad te lo dio Dios al final es una obra de gracia de principio a fin en todo el sentido de la palabra que tienes que no hayas recibido por eso ninguna de mis obras tiene mérito en sí mismo pero nosotros tenemos una dificultad en entender o recibir las cosas por gracia hay una historia no sé si es cierta pero es una historia que ilustra el punto de una niña que es llevada por su padre a la iglesia en un día de la Santa Cena y entonces en esa iglesia tenía la costumbre igual que en la iglesia a la que yo asistí en Estados Unidos que el día de Santa Cena habían dos ofrendas una la regular y la otra era una ofrenda que se tomaba antes de la Santa Cena para y se llamaba fondo de ancianos que básicamente era un fondo de misericordia para gente en necesidad entonces esa niña pasa en el plato el primer plato y ella su padre le dio dinero para que pusiera algo en el plato de la ofrenda y entonces luego viene la comunión y la perdón venía la comunión y entonces ella quiere comulgar quiere tener comunión quiere compartir el pan y el vino y el padre le dice que no puede por su edad pero simplemente no es que tú no puedes ella dice pero porque no ya yo pagué eso ilustra cuan acostumbrado nosotros estamos que nosotros pagamos por algo y recibimos después de haber pagado de esa manera nosotros entendemos la gracia de Dios que nuestras obras pagan y recibimos algo de Dios después de haber pagado pero nuestra condición de incapacidad que describimos nos impide eso habiendo dicho todo eso para seguir entendiendo la gracia de Dios lo primero que quiero recordar es que hay una gracia general o común de Dios y hay una gracia especial la gracia general tú la ves en pasajes como Mateo 5 45 que Dios dice para que seas hijo de vuestro padre que estás en los cielos porque él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos eso es una gracia común mirar las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros sin embargo vuestro padre celestial las alimenta en otras palabras la gracia común de Dios mantiene su creación eso es parte de nuestro entendimiento por eso Dios nos manda no preocuparnos las aves no se preocupan de que van a comer ni de que ropa que van a vestir y las flores del campo están siempre perfectamente vestidas sin preocupación la gracia común de Dios se preocupa de su creación la gracia restringe el pecado no sé si recuerdan la historia de Abimelec y Abraham Abraham había entregado a su esposa diciendo que no era su esposa que era su hermana y entonces el rey estaba ya a punto de tener relaciones con ella y Dios le revela un sueño no la toques que es mujer de Abraham y entonces él habla con Dios y le dice tú sabes Señor que yo hice esto en la integridad de mi corazón yo no sabía que era esposa de Abraham y Dios le dice sí yo sé por eso no te dejé que la tocaras es la gracia de Dios él pudo haber pecado de adulterio y Dios intervino y luego le revela sí yo sé que tú no hubiese querido hacer esto por eso te impedí que la tocaras de manera que ahora yo sé que la gracia de Dios restringe el pecado Romano 2 14 y 15 dice que cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismo ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones sus conciencias dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndoles en otras palabras Dios le ha dado a un al incrédulo una conciencia y esa conciencia actúa como un semáforo una luz de tráfico donde a veces acusa al pecador y eso restringe su acción y otras veces lo defiende diciéndolo hiciste bien esa acción Dios la ejerce por medio de la conciencia esa es su gracia lo peor que Dios puede darle al hombre es permitirle ir en la dirección de sus propios deseos cuando Dios abandona a un hombre o a una ciudad o a una generación Romanos 1 dice que Dios los abandonó lo que Dios hace es simplemente que el poder restrictivo sobre el pecado él lo suelta y dice ok tú quieres ir en esa dirección lo puedes hacer eso no es el permiso de Dios como bendición el caso el caso de Saúl tú quieres un rey es un rey que quieren pues lo puedes tener ahí va Saúl 40 años de sufrimiento en las manos de Saúl lo peor que Dios puede darle a una iglesia a una generación a un pueblo es aquello que el pueblo pide y desea pero que es contrario a Dios porque a veces Dios nos deja tener lo que pedimos y eso se convierte en nuestra maldición ahora donde las cosas comienzan a complicarse es cuando pensamos en la gracia soberana de Dios esa es su gracia especial yo te voy a mostrar varios pasajes estamos hablando del principio de sola escritura por eso he tratado de mojar todo esto con sola escritura yo quiero enseñarte varios pasajes para que puedas entender la reacción del hombre cuando Dios decide ejercer su gracia soberana que implica eso de que la gracia de Dios es soberana eso implica que Dios no tiene que dar a todo el mundo las mismas cosas incluyendo salvación porque el reveló a Moisés que cosa del que quiera tener misericordia tendrá misericordia y al que quiero endurecer endurezco puede ser que yo no lo entienda y está bien pero está revelado el hombre no tolera eso pero no es tan difícil ver no todos nosotros nacemos con la misma inteligencia quien dio la inteligencia Dios porque le dio más a uno que a otro porque ahí en eso radica su gracia soberana que él puede decidir y hacer las diferencias que luego entenderemos los querubines y los serafines y los y los ángeles y arcángeles no tienen todo las mismas responsabilidades y características por eso se llaman diferentes Dios ha revelado esas cosas una y otra ves la parábola de los talentos donde Cristo habla pensando en Dios con los hombres le dio a uno un talento a otro dos a otro cinco esa es su gracia soberana Dios no está obligado a darle a todo el mundo la misma cosa Dios sacó a Pedro de la cárcel por medio de un ángel y a Jacobo otro apóstol lo dejó adentro y lo decapitaron Dios no está obligado a que si le abrió la cárcel a Pedro hay que abrir la cárcel a Jacobo porque después la gente me dice que soy injusto no es que quien es el hombre para que me juzgue eso es importante a la hora de entender la soberanía de Dios en su gracia y en su salvación pero como es sola escritura vamos a las escrituras la gracia de Dios es soberana Lucas 4 24 y 27 voy a entrar por ahí primero pero en verdad os digo muchas viudas había en Israel en los días de Elías Israel tenía muchas viudas cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre sobre toda la tierra y sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una mujer viuda de Zarepta en la tierra de Sidón y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo pero ninguno de ellos fue limpiado sino a Amán el sirio aquí están los judíos sentados oyendo a Cristo lo increíble lo increíble de esto es que esto aparece en Lucas 4 si tú leas Lucas 4 este es el primer sermón de Cristo en su ministerio mesiánico él sale del Jordán de haber sido bautizado lo próximo cree que él va a la sinagoga él abre el libro y dice que comenzó a leer la lectura que tocaba del profeta Isaías y comienza a hablar de alguien que abriría los ojos y los traería bendiciones y los cojos caminarían etcétera etcétera y Cristo dice esa escritura hoy se cumple en mí en ese contexto los judíos están ahí como oyendo primero dice que estaban muy asombrados y muy contentos de lo que estaban oyendo y luego Cristo dice déjame decirte una cosa en el tiempo de Elías había muchas viudas en Israel y Dios no le envió a Elías a ninguna de ellas se le envió a una a una viuda gentil y los judíos odiaban a los gentiles de Zareta y en los días de Eliseo había muchos leprosos en Israel y Dios no sanó a ninguno de ellos sanó a un gentil Naamán tú quieres oír la respuesta tú quieres ver la respuesta del pueblo a la gracia soberana que habría de malo que una viuda recibiera al profeta que era gentil y tú me dices que en Israel nadie recibía al profeta y que habría de malo en sanar a Naamán que no me sanaste a los leprosos de Israel sí pero que sea su gracia soberana oye la respuesta Lucas 4 28 29 y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada su ciudad para despeñarle ¿cómo te atreves a decir que Dios prefirió a la viuda desarepta sobre nuestras viudas Él es Dios ¿cómo te atreves a decir que Dios prefirió sanar a un gentil a Naamán el sirio y no a nuestros leprosos porque Él es Dios y querían despeñarle pero eso después que todos estaban admirados por lo que Él había leído y explicado del profeta Isaías ellos pasaron del gozo y la admiración a quererle despeñar cuando Dios reveló yo soy soberano tú no lo entiendes pero yo soy soberano así reaccionamos nosotros ante el ejercicio de la gracia soberana de Dios en la salvación no tengo mucho tiempo para entrar ahí porque eso puede ser un seminario entero literalmente y además yo quiero salir con vida de aquí entonces pero como es solo escritura yo voy a dejar que la palabra hable Romanos 9 partir del versículo 9 porque esta es una palabra de promesa por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo y no solo esto sino que también Rebeca cuando concibió mellizos de uno nuestro padre Isaac paréntesis por cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo para que escucha para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera no por las obras sino por aquel que llama se le dijo a ella el mayor servirá al menor tal como está escrito a Jacob a me para a Esaúb aborrecí él es Dios dos hermanos genéticamente hermanos en un vientre donde el mayor el que salía primero tenía la primogenitura y el menor le iba a servir Dios dice no porque no por las obras para que el propósito de Dios en la elección permaneciera no por las obras Dios dijo aquí va a ser al revés el mayor va a servir al menor a Jacob a Esaúb aborrecí Jacob recuerden fue un suplantador engañó a su suegro engañó a su hermano y entonces en una ocasión le preguntaron a Charles Spurgeon y le dice yo no sé porque el texto dice que a Jacob Dios lo amó y a Esaúb lo aborreció yo no sé porque Dios aborreció a Esaúb y Spurgeon dijo bueno yo no tengo dificultad en entender porque aborreció a Esaúb yo lo que no sé porque amo a Jacob entonces Pablo se anticipa a las preguntas de su audiencia y dice que diremos entonces que hay injusticia que hay injusticia en Dios aquí está la frase Paulina otra vez de ningún modo ¿quién le va a decir a Dios que hay injusticia? no él es el juez no es él quien dice lo bueno y lo malo como yo le voy a decir tú eres injusto Dios diría ¿dice quién? yo no soy el juez yo no soy la ley porque él dice entonces Pablo explica es que esto no es nuevo él dice a Moisés tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión así que no depende del que quiere ni del que corre no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia ¿por qué es que no depende del que quiere ni del que corre? muy sencillo esto no es tan complicado la Biblia lo revela porque nadie quiere ni nadie corre tras Dios no lo leímos no leímos que nadie busca de Dios no leímos que nadie busca de Dios la mente no se somete a la ley de Dios ni siquiera puede entonces cuando nadie quería a Dios cuando nadie estaba buscando a Dios Dios que del que quiere tiene misericordia el que quiere endurecer endurece dice a Jacobame y a esa huyo aborrecí porque la escritura dice a Faraón para que para esto mismo te he levantado Dios está revelando ahora para que levantó a Faraón para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece wow yo puedo decir pastor yo no lo entiendo no yo tampoco pero también yo puedo decir no lo acepto yo sí porque cuando la Biblia habla Dios habla y cuando Dios habla es punto final no hay discusión requiere de mucha perdóname y permíteme decirlo de esta manera porque yo he estado ahí en el pasado pero se requiere de mucha arrogancia para cuestionar a Dios se requiere de mucha arrogancia pensar que yo puedo pensar más justamente que Dios se requiere de mucha arrogancia pensar que yo puedo decidir mejor que Dios yo estoy tan contento que mi salvación la decidió Dios y no yo porque si me lo hubieran dejado a mí yo nunca lo hubiese escogido ya me lo revelaron en la palabra nadie busca de Dios yo estoy tan contento que la salvación de mi alma no depende de los labios no confiables de los hombres sino de la gracia y misericordia de mi Dios la gracia de Dios es soberana no voy a decir más porque como dije quiero salir con vida entonces número tres estamos caracterizando la gracia de Dios la gracia de Dios es suficiente dijimos que la gracia de Dios no es solamente el favor de Dios que lo lleva a otorgarme salvación es la capacidad que Dios tiene para que yo pueda hacer aquello que yo no puedo hacer entonces ahora lo voy a leer de la palabra segunda de Corintios 12 9 Pablo tenía un aguijón en la cara no vamos a entrar en la controversia de que era si era un demonio si era una enfermedad si eran sus ojos ya sabremos y le pidió a Dios tres veces que le quitara dicho aguijón y Pablo dice y él me ha dicho te basta mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad y Pablo dice si es así aquí está una buena ilustración de lo que implica aceptar lo que Dios revela no tengo que entender lo que tengo que aceptarlo Pablo dice ok señor si tu poder se perfecciona en la debilidad por tanto como es así muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí es exactamente como yo comencé a orar porque porque yo creo lo que Dios ha revelado y Dios dice que él se revela más poderosamente él trabaja mejor en ti él te hace mejor maestro mejor predicador cuando tú eres más débil entonces si eso es verdad hazme tan débil como yo pueda estar Pablo dice muy gustosamente la gracia de Dios es suficiente para yo enfrentar todo cuanto yo tengo que enfrentar su gracia es la que justifica al pecador la salvación es por gracia por medio de la fe la fe como el instrumento pero la causa final es la gracia si Dios no me da gracia no termino siendo justificado tanto es así la fe que yo deposito en Cristo es una fe insuficiente es una fe de un hombre pecador es una fe que no es perfecta entonces como es que me salva Dios con una fe imperfecta porque la gracia completa lo que la fe no tiene es por gracia por medio de la fe mira como Pablo revela a Tito y a nosotros que es la gracia que justifica al pecador 3.7 de Tito para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna pastor pero no es por fe la justificación si pero la fe dijimos no es de vosotros es un don de Dios por tanto es por gracia Dios me da la fe que yo necesito para yo poder ejercer confianza en Cristo Efesios 2.8 porque por gracia habéis sido salvados uno de los problemas tengo que ir midiendo mi tiempo uno de los problemas con la gracia es que el hombre tiende a abusarla de la gracia todo el tiempo pero el hombre ha abusado todo lo que Dios le ha dado todo el hombre ha abusado del púlpito el hombre ha abusado de la esposa el hombre ha abusado del esposo el hombre ha abusado de los hijos si Dios si Dios solo dio el hombre el ha abusado de eso entonces algunos pastores que no quieren predicar la gracia porque tienen temor a que el hombre vaya a abusar de la gracia déjame decirte el hombre va a abusar de la gracia pero va a abusar de todo lo que Dios le da porque ese es el hombre una buena historia de este maestro teólogo en una ocasión él dice que él comenzó a enseñar a unos estudiantes en primer año de su universidad y entonces él pidió unos trabajos y le especificó que los trabajos había que entregarlos a tiempo cada cual un día específico y entonces el primer trabajo un 25% de los estudiantes no trajo el trabajo y él dice pero no quedamos en que no había negociaciones el día es el día sí profesor pero mire nosotros estamos en el primer año excusa no perdón todavía no hemos podido administrar el tiempo ok le voy a perdonar próximo trabajo el 50% no trajo el trabajo mire profesor perdón usted sabe que todavía estamos en el proceso de aprender a administrar el tiempo en nuestro primer año ok pero no lo vuelvan a hacer tercer trabajo el 75% no trajo el trabajo el profesor dice que él tomó la lista dice ok fulano tu trabajo profesor no lo tengo F no sé si siguen la misma nomenclatura aquí pero es quemado fulano tu trabajo no lo tengo quemado fulano tu trabajo quemado entonces él dice que para la tercera ocasión alguien levantó la mano y dijo eso no es justo dice ok fulano fuiste tú que dijiste que no es justo si fui yo profesor yo recuerdo que el primer trabajo tú no lo entregaste a tiempo está quemado también alguien más quiere justicia eso nos ayuda a entender la diferencia entre la justicia y la gracia el profesor no estaba obligado a perdonar a los estudiantes por no traer su trabajo en el día en que habían otorgado en que habían acordado pero lo hizo porque por gracia entonces cuando él decide ejercer la justicia a la justicia al estudiante le llama injusticia eso no es justo y así hacemos con Dios a Dios le decimos que él no es justo cuando Dios no nos da lo que nosotros entendemos que él debiera otorgarnos cuando todo el tiempo Dios dice es que yo no estoy obligado a hacer eso y lo he revelado ahora que sea no lo entiende es cierto ahora la motivación detrás de esa gracia es el amor incondicional de Dios el amor de Dios es muy distinto al amor nuestro si es Luis otra vez nos ayuda a entender eso dice que mira si mi esposa se va me deja a mí me duele a mí me duele porque yo perdí algo si yo me alejo de Dios a Dios le duele porque yo perdí algo cuando yo me alejo de Dios a Dios le duele no porque él perdió algo Dios es perfecto en sí mismo entonces mi amor por mi esposa es muy distinto porque a mí me duele porque yo perdí algo porque yo necesito algo que ella me da nuestro amor es egoísta es necesitado te amo porque te necesito a veces en consejería un esposo dice es que mi esposa tiene que saber que yo la amo ok como ella sabe que tú la amas es que ella tiene que saberlo pastor ok yo sé que ella tiene que saber yo le quiero saber como es que ella lo sabe bueno es que yo no puedo vivir sin ella bingo eso es otra cosa eso es un amor egoísta eso es un amor de necesidad lo que C.S. Lewis llamaba need love amor necesitado como el niño de dos años que cuando uno ve a su mamá grita tú piensas que él está gritando porque él tiene algo que quiere darle a su mamá y llenarla de satisfacción no él tiene algo que le falta algo que su mamá tiene que darle y no está ahí para darse te amo porque no puedo vivir sin ti te amo porque me hace sentir bien te amo porque sin ti me siento solo Dios no estaba en la eternidad pasada pensando me siento tan solo me voy a ser un hombre y una mujer no nosotros amamos porque necesitamos a esa otra persona no Dios nosotros amamos porque tenemos necesidades que llenar no Dios el amor el amor incondicional de Dios ama por una sola razón porque el verdadero amor es give love amor que da tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo en otras palabras Dios tiene tanto amor él está tan satisfecho en sí mismo que él quisiera encontrar criaturas a quienes él le pueda dar la bonanza que él tiene y le sobra para seguir dando ese es el verdadero amor ese amor es lo que motiva a Dios a tener gracia cuando yo vi a mi esposa obviamente hubo algo de inmediato en su físico que a mí me atrajo cuando Dios me vio y me vio muerto en delitos y pecado lleno de iniquidad no había nada en mi que lo atrajeron Dios me miró y dijo Miguel luce feo moralmente feo pero luego él miró y dijo pero sabes que si yo lo hago a mi imagen él puede lucir como mi hijo yo lo voy a salvar porque mi amor quiere hacerlo como mi unigénito ese es el amor de Dios es eso que lo mueve Adán es la bondad de Dios la bondad personal de Dios a través de la cual Dios no solamente nos capacita sino que nos salva y nos hace ricos en Cristo Jesús mi tiempo se ha ido consumiendo de manera que déjame ver donde cierro lamentablemente cuando el hombre no entiende la gracia toma la gracia y la pisotea y la convierte en divertinaje pero eso es otra cosa eso es la maldad del hombre no la incapacidad que el hombre tiene para entender la gracia Dios la ha revelado es su maldad que no entiende como Dios le ha hecho rico en Cristo Jesús y hacemos de la gracia una gracia barata y el púlpito puede hacer eso Dietrich Bonhoeffer un predicador alemán de la época de Hitler que murió ahorcado dos semanas antes de que el campo de concentración donde él estuviera fuera liberado decía que la gracia barata es predicación del perdón sin la predicación de arrepentimiento eso es gracia barata Dios te perdona si pero no te he llamado al arrepentimiento no hay perdón sin arrepentimiento arrepentíos y convertíos para que tiempos de refrigerio puedan venir a nosotros arrepentíos de vuestros pecados Juan el Bautista Bonhoeffer decía gracia barata es gracia sin discipulado gracia sin la cruz gracia sin Jesucristo vivo y encarnado gracia sin la cruz entonces finalmente ¿qué es gracia? gracia son es son las riquezas de Dios a expensas de Cristo eso es gracia las riquezas abundantes las sobreabundantes riquezas de Dios en gloria hecha puesta a disposición de los pecadores ahora salvos pero a expensa de Cristo a expensa de Cristo haber cumplido la ley a expensa de Cristo haber muerto por mi sacrificio a expensa de la resurrección de Cristo para la gloria de Cristo el honor de Cristo y para nuestro beneplácito gozo eterno eso es su gracia padre gracias hablamos de tu gracia escudriñamos tu gracia y apenas tocamos la superficie de tu gracia por tu gracia tenemos la biblia por tu gracia tenemos inteligencia para entender lo que escuchamos por tu gracia tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a entender espiritualmente lo que mi mente entiende cerebralmente gracias por tu abundante gracia en Cristo Jesús amén gracias por tu gracia amén 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 CC por Antarctica Films Argentina